Lo llamamos Cuento Coral, y es que somos cuatro voces que vamos a contar una misma historia desde distintos personajes del cuento. O sea, hay algo actoral también ahí. Hay un poco de actuación, sí, y un poco de música, y el cuento de base, digamos. En un espacio, por lo menos para mí, relativamente nuevo, que es el pasaje Alfredo Bravo. Exacto. Es en Panamá, 626. 626. Ahí se abre una pequeña cortadita a la izquierda, que es peatonal, y la tercera casa a la derecha. Mirá que gato. Ahí, la tercera casa a la derecha. Perfecto. La idea es poder replicarlo todos los sábados, al menos de marzo. Exacto, los sábados de marzo vamos a estar ahí. ¿Quiénes completan el staff? El elenco. El elenco. Bueno, Víctor Villarraza y yo, que somos la fábrica de historias, y esta vez con Laura Alberto y Patricia Matiasi. Son dos narradoras nuevas, que salen al ruedo. O sea que entre los cuatro van compartiendo, digamos, esta misma narración. La misma historia. Hay un boom también, al menos yo veo como más personas lanzadas en realidad a contar historias, a narrar, a escribir y también ponerle la voz. ¿Vas notando lo mismo? Sí, sí, sí. Porque ustedes vienen hace mucho tiempo. De hecho, claro. De hecho, es como una intención de la fábrica de historias. Nosotros hacemos muchos cursos cada tanto. Y bueno, que puedan surgir nuevas voces. Es lo que pretendemos. Y en relación al público, ¿cómo le harías la oferta, digamos, de lo que se van a encontrar? Porque alguien también en un público se va a encontrar con una forma especial de vivir una noche. Yo le hago la oferta de que el cuento es maravilloso y que poder escucharlo desde distintas voces transcurre en un pueblo. Entonces van a hablar distintos personajes de ese pueblo y el perro también habla y cuenta lo que le pasa. Bien. Bien. ¿Es a las 21 horas y arranca ahí la función o es un espacio también como para estar, para quedarse? Es un espacio como para, sí, tal vez quedarse un ratito. Ofrecemos una copa de vino. Ah, bien. Como el cuento transcurre en La Rioja, en un vino riojano. Vamos. Vamos.